A ver hombre, a ver hombre, a ver, ajá, ajá, monos tajincín, a ver que se arme la tajincisa, la verga, la tajincisa, la verga, a ver la azuquita, a ver aquí está la azuquita, azuquita, a ver la azuquita, pero vamos echándole azuquita, vamos echándole azuquita, a ver la azuquita, ay la azuquita, que barba, azuquita, mira que rico, que rico, limoncín, Se le pone aquí, mira, aquí mira, va para la escarchadita, mira, irá, 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 que rico, y se arma la escarchiza, escarchiza, papá, papel, arroz, seteo, seteo, se arma la guayabiza, la guayabita, a Kimberly, vámonos, arma la piñiza, y vámonos, También la piñita, vámonos, se le echo un poquito de azuquita, vámonos, tío, y le vamos a echar, el papá arroz, a la verga, a la verga, a la verga, y irá, 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 no te pases de verga, Luego se le pega una machacada, así un pasado de verga, machacada a la verga, machacada a la verga, hola, machácale a la verga, machácale, se arma la yeliza, la yeliza González, vámonos, Vámonos, le toca el final, el etopo el chique, el etopo el chique, irá, 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 que pasa ahora, irá, 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 te pases de orguera, revolví, tú no revolví, está así, irá, 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 ¡Vámonos a ti! ¡Saludos, amigos! ¡A la verga, qué bueno está! Va a pasar la morrita y le hace así ¡Hey! ¡Jeje! ¡Chiquitilla! ¡Chiquitilla! Y va a voltear Porque siempre voltean con esa madre Y ya que voltea le hace decir ¡Mija! Mire, aquí traigo este bolito Para que me des del agua Que cuando se baña Pasa por ese culito a la verga ¡Ja, ja, ja! Y se la van a culiar así ¡Ple volar a la virga! Y por otro lado ¡Bolicísima de vergas! Acuérdense que tenemos el show Palaspos a Ducas Les voy a dejar el número En mi puro copete pasado de verga O le hacen soy pap Y piden informes Que ya casi se acaban las posadas A la...